¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Espero que como siempre estén muy bien el día de hoy bandita de Twitter Muchas gracias por estar aquí una vez más, también en la bojita de YouTube Gracias por estar dándole cariño y amor a estos gameplays de Reemplazando la Serie Como les dije en el episodio pasado, nos quedamos a punto de entrar a Ciudad Carmín Sin embargo tuve que ir a levelear a algunos Pokémon porque realmente los que traía me iban a ser buenos para intentar enfrentar a Sarge O Sarge como se diga, así que bueno este es el equipo cheto por decirlo así, Sansru, Growlithe Que le voy a echar de primeras y bueno vamos a esperar a que todo esto pueda llevarnos a buen camino Según yo es por aquí, anda aquí, viene un futuro campeón, lo sabes, este edificio que usa aquí es el gimnasio de Ciudad Carmín Sin embargo solo puedes acceder a él si eres capaz de atalar arbustos Si el instinto no me falla tu Pikachu es capaz de hacerlo, venga, pruébalo, ok Quiero saltarla así Muy bien, muy bien hecho hasta el lado del arbusto, pues que has cumplido el requisito para estar en el gimnasio Allí te está esperando, te estaré esperando Ok, como les digo, ¿no? Bienvenidos otra vez, vamos al episodio 11 si no mal recuerdo Y vamos a ver si nos va bien en esta pequeña batalla contra Sarge, Sarge, como se diga Que por supuesto vamos a poco de verlo en la temporada de la octava generación En fin, me imagino yo que Cuando estaba en el ejército el teniente Sarge, o Sarge, era muy distinto con la trama Ok, son tres batallas Aquí es donde se va a ver si Sansdru sirve o no para Para la batalla, pero no era Sansdru, era grado Adiós, ok No estaba preparado por un Pikachu, ¿por qué? ¿Por qué no estaba preparado por un Pikachu? ¿Alguien le explica? Ok Le enseñé a escabar a este Agrobrick Hombre, bajo más tantito, bajo tierra Se me vio en tiempos No va a pasar nada, me va a atacar, no va a pasar nada Rápido, falla No va a retirar a escabar Y... ¡Pimba! Bueno Bueno Vamos a retirar a escabar Mira, esos ataques rápidos aún así Me debilitaron demasiado A Grown Pero cuando digo demasiado es demasiado Son nivel 22 Creo que me tuve que ir a nivelar un poquitito más Un poquitito más Nivel 14 Creo que estoy a punto de retirar mi banda Quiere sostener un momento por otra destrucción Sostener un momento por supuesto El ataque es potallera todo el torredor Es una leyota de inmediato Creo que no es buena idea enfrentarse a Sausher ahorita En fin, logramos el ataque es entrenado 2600 pokémonedas O sea, estuvo bien Glowlit Ah, sí, ya sé que le tengo que enfrentar Ok Vamos contra este que le va a aventar Dimas de desafío Magnemai Es lo que estaba esperando Porque entonces aquí si era Bueno, pero Con las esquivas Ah, aquí no sé que tan bueno sea excavar Con masonica, le esquivo No puedo ser Todo bajo tierra Ok, me voy a tirar algo más 2200 Hola, chaval Tiene que tener ataque rápido No, no tengo rapidez A ver si tengo a primero Uy Ok, nos queda perfecto No le baja nada Olvidamos eso Esca barra Ok, son Ahora sí me pego Oh, lo que culpuntoso Y por tonto Por no haber hecho al principio Lo que debería haber hecho No pasa lo masonica No pasa nada Pero ahí tenemos el siguiente Un poco ¿Saben lo que van haciendo? Es que está muy por debajo del promeno 1320 A ver, no soy muy fuerte Físicamente pero soy una manita Con todo el eléctrico Ok Tengo como no lo que desafío Hola Mira Si me llega a hacer algo No hay problema Me va a repeler los ataques que Especiales Especiales Ok Un punto Ahora voy a pasar al fuego También Que no Autodestrucción Ok Se mató su opción Ok Va a sacar a su otro Pokémon Sangra ganado 3 Pokémon Expulencia Ok Fallé Especiales Seguir luchando Ok Me imagino que son los 3 Pokémon Que me voy a evitar Starge Especiales Sin usar Destrucción Según Jorish Al igual tener efecto Me puede ayudar bastante Porque no se ha negativo Pero Odish Puede ser el primero Que mande al ataque Ok Pues si Efectivamente Odish Va a ser el primero Que mande Y culpar a esa Salen las compuertas De Sargent Sarge Como se llame Tiene que evolucionar Eso es Hambre Si tengo el luma Pasada Es poco Experiencia No me he perdido No me he perdido Ok No Tenemos que haber hecho algo ¿Verdad? Más Ahora esperan tantito Quizás no los dos Pero tenintas Son las Ok Agua Y el plan Que no se La cosa De donde Se encuentra Ok Y el plan Perdí de algo No se Como se Tiene la seguridad Porque no Me he hecho Sintoso Que el Cuello De basura Que hay Contra De color Azur Aquí A donde En el fondo De un cubo De basura Hay un interruptor A ver Que ocurre Si se Pausa Entonces Aquí va a estar El loto Ah Perfecto Me llevo El puzzle Sobre Los interruptores Primero Tienes que Todo Sigo Después Intidamos Todo Un producto Si Ok 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 Voluntas Me parece Perfecto Pinche Saje Desactivamos El sistema Como siempre A ver Bolsa Botiquín Poción Usar Con Sandstrand Dos Y Una Con Doble Y Antiparalizador Con Odds Ok Perfecto Pues si Efectivamente Pongo a Odds De primera Broglie De segunda Sandstrand De tercera Y a ver Que pasa Ok Ok Vamos Por la Tercer Medalla Y eso Me encanta Bastante Bienvenido Al gimnasio De ciudad Carmín Acaso Has venido A retarme Jaja Pero si no Levantas Un palmo Del suelo Te atreves A levantarme A mi Aún así Tu si que Tienes Chispa Pues venga Vamos a Liberar Un combate De alto Mis Movimientos Te sorprenderán Tanto Que te quedarás Paralizado En fin Vamos a ver Que tal Nos va Líder Teniente Saga A Voltor Que se Comenta A Pikachu Último A Raichu No se No se No se Confío Demasiado En Creo 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 Que no Está Bien Tiro Esto Reviento Con el otro Es que Siendo Que me va Aventar La que Dejar Esta La autorización Y me va A bailar Todo Esto Raya No No hace Nada Voy a tirar El Absorbore De una Vez Vuelo Tenemos que Le tiran Mucho Dice Que Es Eficaz Pero Cómo Baja Y Esto Ya Fue Lo estoy Viendo Claro No Estoy Viendo Claro No 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 Lo voy a dejar Con En 10 Que Va A Contar Dos Golpes Mas Así Creo Que La Le si, aquí probablemente debe ser lo mismo por un poco su coste ¡oh! mira, mira tu, mira, mira tu mira, mira tu mira tu mira tu lo voy a tener que sacrificar no pude haber usado la porción pero, que tal en mi caso, si me bajó de 4 voltes 5 máximo ok, vamos a tirar a Growlithe o mejor a Pikachu le entregamos ataque rápido mira papá pide yo primero espero que lo mate de un ataque rápido perfecto ahora voy a aventar al otro sacamos a Growlithe creo que la llevamos, creo que la llevamos creo que la llevamos, creo que la llevamos ok, perfecto Peter tiene 18 ok Magnemann, perfecto eh, cameo pequeño según yo, Growlithe es el indicado ok ruff 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 Magnemann, perfecto bueno muy bueno, muy querido a ver, estoy tomando unas aspas rachio ay, me va a doler bastante no, mami si es que todavía que era nivel 25 es que soy idiota nada más para sacrificarlo nada más para sacrificarlo chau dime que lo puedo no le va a hacer nada no no según yo es eficaz no no pues no que lo no que eso podría ser algo más me acabo de sacrificarlo wey no si no, la reviví por completo creo que, este es que no es que no, es que bomba sonica me va a desesperar, ¿sabes? están ok 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 oh rachio seguir no, no es que se va a estar muy tosos ay que no quise que rápido ok voy a tener que revivir a algún guaysansdru que estás haciendo pokemon top es poco exasdru programa exasdru si no me avienta una basura de estas que digas que te baja más del 100 me va a dejar no creo que lo voy a pero lo dejo lindo para pikachu lo dejo lindo para pikachu voy a sacrificar a beatriz por completo sin dudarlo sin dudarlo alguno sin dudarlo si se supone que prende un tanque frío con mi vida de alrededor 5 veces ojalá si no no creo que lo aguante señor vidrio señor vidrio eres un amo te mamoneaste pokemon no se mamone es poco porque muy bien muy bien vamos a ir a saldo sanzu vamos a hacer el siguiente en dar el juego perfecto nos tardamos un poco es verdad regamos por completo o sea, si siendo esto algo con el lock perdíamos la partida de primeras pero teniendo un equipo débil le ganamos, y eso me gustó ese Sandro le da muchísimo muchísimo OP se enojó, se ríe rayos me has ganado, toma, te mereces la medalla Trueno Trueno, bye el teniente Surge te ha entregado la medalla Trueno y como ha sido un combate tan emocionante te voy a dar también esto el teniente te ha dado una autógrafa metes el autógrafo en la bolsa ok, me imagino que voy a hacerte por algo después movimiento rayo un momento rayo, te consejo que le enseñe sobre todo es por un tipo eléctrico muchas gracias jefe ahorita jugamos con Pikachu porque esto se termina se termina no sé si aquí no sé si allá vamos a ver qué es el siguiente paso que nos espera mira ahí está Misty sí, quiero usar tal después de lo que nos diga Misty esto se termina bandita anda, hola no me digas que has vencido al teniente Surge eres el alucinante tanto tú como tus Pokémon os merecéis un buen descansito muchas gracias Misty ha curado a tus Pokémon eres una mujer ok qué me trae por aquí pues he venido a bañarme en el mar de vez en cuando se sienta bien a dar el aire libre sin las construcciones de una piscina a las 10 horas pasamos por la Cueva Digle que está cerca de aquí si no ha sido no me importaría enseñarte el camino quieres que vaya por antiguos genial pues vamos ok me encanta ok esta es la Cueva Digle conforme lo indica los que excavaron todos los túneles de la Cueva pues nada espero que encuentres muchos Pokémon nuevos ok ok bandita pues hasta aquí lo dejamos capítulo bastante bastante completo tenemos la tercera medalla conocimos a nuestra waifu Misty y no sé si meterme en la mina o ir por acá ok me dijeron que fuéramos a la mina y es a donde vamos a ir en el siguiente episodio así que nada muchísimas gracias por todo nos vemos en un siguiente capítulo ese ping quiere que lo trape pero ya no quiero así que nada muchísimas gracias por toda banda recuerden que si quieren códigos del TSG online de Pokémon aquí abajo en la descripción si me siguen en Twitter o si van al video de la última apertura puedes estar reglando alguno que otro código así que nada banda muchas gracias por todo adiós 2 6 6 7